Estamos ya a unos días de que inicie este sería noviembre del Domo FENAPO 2013. Pues la verdad que me da mucha ilusión porque torean 12 jóvenes promesas del toreo que tienen muchas condiciones para llegar a cuajarse en toreros importantes que vengan a enriquecer nuestra cantera de toreros en México. Pues la verdad que nunca hay últimas puertas, o sea siempre la vida nos da oportunidades. Ojalá que tenga suerte Carlos y que pueda demostrar sus grandes cualidades que tiene como torero. Sí, la verdad que tratamos de poner precios cómodos, accesibles a las familias y a todos los potosinos para que puedan disfrutar de la emoción que producen las jóvenes promesas del toreo en este serial novigeril.